Le voy avisando, prepárese para reír a carcajada abierta, le voy avisando. Recordemos aquella mañana donde Marco Cortés decía que tenían muchos candidatos, no solamente para competir, sino para ganar. Recordemos esto porque nos lleva justamente a la actualidad, amigos. Esto tiene poquito más de un año. Exponer sus ansias o sus ganas de ser candidatos dentro del marco de la ley. Por supuesto, la mejor carta de presentación de quienes hoy gobiernan son nuestros gobernadores de Acción Nacional. Tenemos excelentes gobernadores, bien evaluados, bien calificados por la gente. Tenemos excelentes legisladores también que han levantado la mano, como es el caso de Lili Tellez, del vicepresidente de la mesa directiva Santiago Krill, que han dicho, yo estoy listo si el partido así me lo requiere. Y lo que tenemos que hacer es que estos liderazgos empiecen a actuar, a posicionarse hacia afuera para demostrar que tenemos cartas y cartas sobradas, no solo para ganar la presidencia de la república, sino realmente para bien gobernar el país. Ok, 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 ok. Marco Cortés se le olvida. Guanajuato se le olvida ahí. Maru Campos y... Ah, pues ya es todo lo que tienen. Bueno. Ahora, fíjese, sabemos el tema de Von Ruerich, un tema que inclusive dicen, vi algunas reacciones en internet, específicamente en Twitter, que hablaban que un juez decía que no se podía hablar o algo así sobre el cártel inmobiliario. Pues resulta que el compañero Carlos Zurita, dice Abraham Mendieta, cuestionó a los corruptos de Marco Cortés y Lili Tellez, que guardaban silencio ante la detención del coordinador de los diputados locales panistas, que intentaba apelarse a Estados Unidos. Ya ven que lo detuvieron a Von Ruerich allá, creo que en Reynosa, bueno, en Tamaulipas, ¿no? Mire. Estas son las ayudas que le mandan a la candidata de la corrupción. Imagínense. Mucha corrupción. Los detuvieron en Tamaulipas. Marco, pronúnciate. Eres cómplice de la corrupción, Marco. Flaco, por favor, le hacen a la candidata de la corrupción. Ahí, este, Lili Tellez, Marco Cortés, salen corriendo, amigos, amigas. ¿Verdad? Y vamos a esta actualidad, mire. Dice Lili Tellez en su Twitter, Sigo creciendo en la posición número uno como la candidata más competitiva para echar a Morena del poder. Aquí los resultados de la encuesta ENCOL publicada en el periódico El País. Agradezco la confianza y el apoyo de las personas que creen en mi determinación y proyecto. Y aquí está Lili Tellez, pero mire lo curioso, amigos, que Ricardo Anaya, sin tanta campaña, Lili Tellez está en un 33% y Ricardo Anaya en un 29% con la preferencia. Y luego le sigue Santiago Krill, Mauricio Curi y Mauricio Vila ni figuran. Aquí lo curioso es que no aparece Cabeza de Vaca porque también se ha pronunciado que la quiere. Entonces Lili Tellez ya anda ahí divagando, amigos, porque es la número uno. Pero ojo, acá Álvaro Delgado dice El partido Morena es el que lidera la preferencia electoral por la presidencia de la república con 61%. El PAN le sigue con 18% y el PRI con un 10% Movimiento Ciudadano, tan solo el 5% según ENCOL. Para el diario El País, efectivamente, Claudia Sheinbaum encabeza la interna y Lili Tellez. En el PAN, o sea, Lili Tellez, información incompleta. Esta es una encuesta, mire, aquí lo dice. Independientemente de por cuál partido político votaría usted de las siguientes personas, ¿a quién prefiere como candidata o candidato del PAN? O sea, es una interna, amigos, ¿verdad? Información incompleta para simular que es la triunfadora, la ganadora. Realmente su partido, en preferencia electoral para presidencia de la república por partido, el PAN tiene un 18% y Morena tiene el 61%. O sea, está prácticamente de panzazo, amigos. Lili Tellez ahí figurando para su interna, ¿no? Obviamente ahí, pues, la pregunta es, ¿qué opinará hoy el PRI y el PRD que tanto se dicen de centroizquierda socialdemócrata? De que alguien abiertamente de ultraderecha como Lili Tellez encabece la candidatura presidencial en el 2024 de esta oposición. Sí, a esos que tanto usan la bandera de las libertades, ¿qué tendrá que decir Jesús Zambrano, el mismo Alejandro Moreno? Amigos, tanto, imagínese que ya hasta Calderón salió a aplaudir a Lili Tellez, así como lo escucha. Muy controvertible, sin duda, lo que dice Lili Tellez, pero al menos intenta una narrativa distinta. Simplista, quizá, pero insisto, al menos lo intenta. Y se esfuerza en hacerlo con claridad. Y a Jairo Calixto ahí lo sentó, el calderónico, el calderonicola, dice que Lili Tellez trae una narrativa distinta cuando es tan premoderna y medieval que se parece tanto al yunque que no puede engañarnos. ¿Verdad? Ahí está. Ese borrachín no sabe ni lo que contesta, amigos, amigas, ¿verdad? Jorge Armando le decía, Vicente Fox se brinca a Krill y le alza la mano a Lili Tellez, pero también se brinca a Marco Cortés y a Claude X González. Tragicomedia, la que vive la oposición. Amigos, andan muy desesperados en este proyecto de oposición, ¿verdad? Recordemos cómo también poco se escuchó de esto. Manuel Briviesca, el hijastro de Fox, se declaró culpable por fraude. Esto en Estados Unidos, amigos. Ahí está. Una nota, pues, nada más para recordar cómo se viene manejando algo que poco le dieron... Poco le dieron difusión, vaya. Luego de varios años de ser prófugo de la justicia, el hijo mayor de Marta, según admitió ante la justicia estadounidense, que sí participó de manera activa en un fraude cometido contra compradores de gas en una empresa estadounidense, en una carta que enviaba el 14 de mayo hace, repito, hace un tiempo, allá en León, Guanajuato, las páginas que reprodujo este reportaje publicado por proceso, Briviesca Saúna afirmó que las acusaciones en su contra eran falsas, dijo que había probado su inocencia ante las autoridades de California y que el caso abierto en esa localidad estaba resuelto. Ahora se sabe que mintió porque se declaró culpable, ¿verdad? Se vino con todo ahí, pero de esto, pues, ¿quiénes dijeron algo? Nadie, amigos. Y ya que ando allá por Estados Unidos, déjenme le doy esta tremenda noticia. Deer Park consigue que Pemex avance, amigos. Refinación de Pemex anota su mayor nivel en nueve años. Pemex informó que en los primeros tres meses de este año el Sistema Nacional de Refinación ya procesó un total de 835 mil barriles diarios en promedio, mientras que en Deer Park produjo 264 mil barriles diarios. La gran noticia es que esto representa el mayor nivel por un mismo periodo en los últimos nueve años, pues en el primer trimestre de 2014 la petrolena refinó un millón 165 mil barriles. Se sigue buscando la autosuficiencia, que México produzca sus propias gasolinas y no depender de segundos ni de terceros. Y obviamente esto le molesta mucho a la oposición. Al contrario que decía Peña Nieto, se acabó la gallina de los huevos de oro. Ya nada que hacer. Si recuerdan eso, ¿no? Y pues nada, toma la cachetón barbón, que si yo sigue trabajando en México para esto, lograr la autosuficiencia. Incluso pues en CFE también se sigue trabajando para que se tengan los precios más bajos en electricidad. Y esto cuando se había visto, amigos, al contrario, ahí está Peña Nieto con su mal llamada reforma energética que hablaba con bombos y platillos, en el cual el mismo panismo se le montó a ese discurso, a esa narrativa para intentar decirle al pueblo de México que esto iba a ser muy benéfico para el país. ¿Y dónde quedaron los beneficios, amigos? Fue el negocio multimillonario para grandes transnacionales, orquestado desde el poder, en el que quien tuvo responsabilidad, justamente Peña Nieto, Felipe Calderón con Iberdrola, y todos estos que más que beneficiara al pueblo de México, más que beneficiara a su gente, apoyaban a la gente que estaba con ellos, ¿no? O ahí pago de favores, vaya usted a saber qué tanto le deberían estos a las transnacionales o viceversa, ¿no? Pero bueno, amigos, amigas, es momento de que usted me deje su opinión en la cajita, los comentarios, qué opina al respecto. Les voy a agradecer muchísimo su punto de vista, su comentario aquí en la cajita de los mismos. Gracias por el pulgarcito arriba, le mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Gracias por la confianza y el tiempo. Soy Polo Puga, nos vemos si el creador no dispone de otra cosa en un siguiente video. Adiós.